El problema con ser su amigo. Se ha conformado con ser amigos de una chica, orbitando alrededor de ella mientras los meses pasan, esperando que algún día ella le diga algo. Muchos tipos hacen esto, particularmente los más tímidos. Estos tipos terminan actuando como tampones emocionales para las mujeres. Ellos escuchan atentamente cómo sus amigas le cuentan sobre lo idiotas que son los hombres en su vida. Nos sentamos en su sala y como un tipo bueno, la estuve escuchando por dos horas todo lo que ella meticulosamente me decía sobre lo que su vecino de al lado le había dicho en el almuerzo hace días. Él se rió y me llamó tonta. ¿Crees que le gustó? Hice lo mejor que pude, le dijeron que yo creía que él era un idiota y que ella merecía algo mejor. Le di todas las razones legítimas y lógicas de por qué eso era verdad. Ella me dijo que ella estaba de acuerdo conmigo. Las mujeres con el tipo malo siempre están de acuerdo que él es malo. Entonces, claro, ellas ignoran esto y tienen sexo con aquellos tipos malos. ¿Cómo lo hizo ella? Si hay alguna justicia en el mundo, algún día a las mujeres terminaron gustándoles los tipos buenos. Que se diga la verdad, a veces ellas lo hacen, normalmente cuando ya son más viejas. Para ese tiempo, ellas normalmente ya han tenido niños de algún idiota que los abandonó y el pensamiento de establecer con un hombre que pague las cuentas empieza a ser atractiva. A las mujeres simplemente no les gustan los hombres sin agallas para más que sólo amigos. Y cuando actúas como un tipo bueno y sigues la agenda de la mujer, aceptando que ella tome las decisiones, ella no te respeta. Los tipos buenos quieren que la mujer decida dónde ellos van a comer y cuando ellos tendrán sexo. Ellos no tienen idea que esa diferencia los deja caer automáticamente en la permanente categoría de sólo amigos. Y por eso el tipo bueno no tiene sexo. Como dije, a las mujeres no les gusta tomar la responsabilidad del sexo. Tú, como el hombre, necesitas tomar esa responsabilidad y marcar el camino. Eso es lo que las mujeres quieren que hagas, créeme, ellas aman cuando haces esto. Hasta aquí hemos llegado. Recuerda que para escuchar los capítulos en orden cronológico debes darle play desde la lista de reproducción. Muchas gracias.